La puerta de mar de las murallas de Ferrol y sus arsenales constituyen uno de los principales fundamentos en el patrimonio fortificado de España. Este sistema defensivo tan importante que es de Ferrol nos puede dar idea de la importancia que tiene Galicia en la defensa de su reino. Sin embargo, esta reunión convocada por el Comité de Rutas Culturales, presidido en ese momento por María Rosa Suárez y obviamente atendido por José Villasante y Alejandro Rodríguez en Ferrol, fue fundamental para reunir un grupo de investigadores en el 2004 que luego en el 2007 fueron vueltos a reunir esta convocatoria de Iberoamérica, de investigadores de toda América Latina y España, fundamenta una importancia, conjugación en el trabajo de lo que es la fortificación avaluartada y moderna. Fue importante que en el 2007 se pudiera ya establecer un sistema, una ficha de investigación fundamental para conservar el sitio, pero también para establecer una ruta y además también establecer todo lo que puedan ser elementos de conservación que fueron alojados en el centro de investigación de fortificaciones y construido en Ferrol por el gobierno municipal. Este viaje unificó criterios para establecer metodología, fichas de identificación y promoción de rutas en todo el ámbito de la fortificación, puertos y ciudades amorelladas en Iberoamérica. Gracias. 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 almacenes de pólvora. Sin embargo, nuestro distinguido fuerte de San Felipe es sin duda uno de los importantes monumentos que tiene este río. San Felipe, su hermosa puerta, que nos habría y nos daba la bienvenida, tenía mucho más que dar un complejo sistema de información ya de algún modo ya planteado en el sitio y bueno, comprendimos todos los elementos defensivos que guarda, todos los sistemas de estructuras y etapas sobrepuestas desde el siglo XVII al XVIII y creo que la obra exterior fue interesante reconocerla, a identificarla, los rebellines, los lunetos, las medias lunas, el camino de ronda y bueno, obviamente los traversos y espaldones de la arquitectura moderna influenciada por Bobán. Creo que sin duda San Felipe es un gran ejemplo de lo que puede ser la arquitectura militar moderna en España. Gracias por ver el video.